El sonreír y pasar buenos momentos en compañía de tus seres queridos es parte de nuestro día a día. La manera más usual de tener carcajadas de felicidad es a través del chiste, pues se comparte de manera divertida e invita a todos a reír y ser felices a pesar de las adversidades. Por llenar de alegría en cada momento, el 1 de julio se proclama como el Día Internacional del Chiste, aunque de forma oficial comenzó en los Estados Unidos de América, se dice que su principal origen fue en la antigua Grecia, misma donde se sabe que existió un club de la comedia, aunque no es como lo conocemos hoy en día, que es una presentación de un comediante siendo escuchado por un grupo de personas, sino que era una forma de reunirse entre todos para pasar el momento compartiendo chistes y haciendo un ambiente más agradable. ¿Y exactamente cómo se define un chiste? Se llega a entender que puede ser desde una frase, una expresión o un acontecimiento que torna en un ambiente gracioso, aunque esto último ocurre de forma espontánea. Pero no es para todos, ya que suele pasar que un chiste no logra el efecto esperado de una carcajada. Por lo contrario, algunas personas cuentan con la suficiente gracia para hacer ejercer en el mundo de la comedia como una profesión humorística. Por ello, tenemos comediantes famosos en todo el mundo, desde su peculiar forma de platicar centrado en el humor, hasta sus expresiones faciales que pueden ser el centro de atención. Por igual, hay distintos niveles de humor que va desde chistes ligeros hasta chistes pesados. Por otro lado, ¿cómo puedo celebrar este día? Muy sencillo, no es necesario de grandes eventos, solo basta con aprovechar tu lado cómico y que puedas compartir un chiste con tu familia y amigos. O bien, hazlo por medio de tus redes sociales. El fin de todo es que puedas hacer sonreír y alegrar un poco la vida de alguien más. Para NET Información Total Multimedia, Ángel Enríquez.